Estamos acá en Santa Ana inaugurando la obra de Habitat, más de 40 millones de pesos de inversión en desagües pluviales, conexiones de cloacas, agua potable, iluminación, espacios públicos y este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades donde van a capacitar a los jóvenes, van a contener a los más grandes y también van a cuidar a los más chicos. Esta es una de las tantas obras que hacemos a lo largo y lo ancho del país y de las que estamos muy orgullosos.